Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage Swan Fitren y el día de hoy les traigo un video de noticias que hace mucho que no hago y en esta ocasión vamos a ver más o menos lo que podemos esperar de la 6.7 la primera actualización que vamos a ver en el 2020 y sin duda alguna nos va a dar una muy buena idea de lo que podemos esperar como pueden ver ya directamente tenemos el T92E1 y el Sheridan los nuevos tanques ligeros americanos que vamos a recibir con los misiles antitanque y pues vamos a poder ver alguna de las estadísticas nuevas también vamos a ver o nos vamos a dar una idea de la armadura que van a tener o la falta de la misma y pues vamos a ver también otros cambios para más o menos esperar lo que viene en camino como pueden ver aquí nueva línea de tanques americanos ligeros podemos ver aquí que el TR9 tiene algo de armadura espaciada en el mantalete pero además de eso realmente no tiene absolutamente nada el modelo es muy similar al T49 aunque es un poco más largo en la parte de atrás y creo que es un poco más bajo entonces creo que va a ser un poco más fácil de jugar en ese sentido seguramente va a tener la misma depresión porque la torreta es prácticamente la misma etcétera etcétera pero ahorita vamos a ver como pueden ver aquí están todas las estadísticas y el Sheridan a diferencia del T92 tiene muchísima armadura espaciada como pueden ver en las partes laterales en la parte frontal básicamente tiene una serie de placas que pueden supongo que ayudarán con las penetraciones de alto explosivo y creo que va a ser algo muy positivo para este tanque que pueda resistir munición alta explosiva sobre todo destructores de tanque que pueden básicamente eliminarlo en un par de tiros entonces creo que eso va a ser muy importante para el Sheridan aunque como pueden ver aquí se alcanza a ver que el Sheridan es un poco más alto entonces sí, ahí va a depender mucho como pueden ver tenemos de vida 1600 y 1800 muy similar o más cercano más bien a tanques medios lo cual es algo bueno para estos tanques tienen 260 de capacidad de visión que es un poco más que los tanques franceses hasta donde entiendo aquí podemos ver la penetración 240 en la munición estándar y aparentemente esto no va a cambiar ninguno de los dos tanques pero la munición estándar 240 no está nada mal con 560 de alfa eso vamos a ver abajo algunos cambios que puede que lleguen pero 560 de alfa con 240 240 es el equivalente a un tanque medio un tanque medio con poca penetración estamos hablando como el Object 140 y el WZ-121 estos tanques tienen la misma penetración pero en cuanto al misil les quiero recordar que esta la munición premium va a ser el misil guiado esto es algo similar a lo que tenemos con el T49 solo que en munición compuesta rígida en lugar de alta explosiva antitanque vamos a tener aquí 340 de penetración eso es mucho incluso para munición alta explosiva antitanque en tanques medios por lo tanto esto es bastante interesante nos va a dar una muy buena idea de lo que va a poder hacer este tanque con esta munición premium y va a compartir el mismo alfa repito hay algunos cambios que se ven venir pero si sin duda alguna este lanzamisiles va a ser la principal fuente de poder de estos tanques y simplemente cuando no necesitas el misil vamos a usar munición estándar al fin y al cabo el daño por minuto va a ser el mismo pero repito ahorita hay unos cambios que tenemos que ver 90 milímetros de penetración en la munición alta explosiva sin duda es una munición alta explosiva más fuerte de lo normal lo cual nos va a permitir pues pelear contra tanques medios y contra bachats o incluso estos mismos tanques de forma mucho más eficiente porque vamos a poder cambiar un poco de alfa y ganar un poco de daño la recarga como pueden ver de 18 y 15 segundos me parece adecuada no creo que sea algo muy loco y 10 grados de depresión creo que a estos dos tanques similar al T49 les va a caer muy bien va a ser algo que van a poder usar muy a su favor sobre todo si van a ser tanques rápidos como cualquier tanque ligero vamos a pasar ahora como pueden ver aquí ya hay algunos cambios para el Sheridan que por eso les decía que esperáramos un momento y pues vamos a ver más o menos lo que va a poder hacer como pueden ver ya está también el costo de experiencia 250 mil aparentemente entonces es lo que vemos venir y vamos a ver el daño por minuto esto es la munición alta explosiva estamos hablando de la tercera va a cambiar el daño a 680 que es lo que veíamos aquí 2660 de daño por minuto lo cual es bastante bueno pero repito aquí tendríamos que penetrar el tiro para que eso fuera válido vamos a tener un tiempo apuntado menor creo que 2.21 era un poco bajo para un arma de este calibre la dispersión también es un poco mejor definitivamente no va a ser un tanque que sea bueno a largas distancias o por lo menos tal vez podemos utilizar munición alta explosiva para no esperar penetrar simplemente hacer daño en los módulos etc y podría ser útil también bajaron la dispersión al mover la torreta era realmente buena y disminuyeron eso pero también le dieron mucho mejor muchos más caballos de fuerza en el motor lo cual le va a permitir ser todavía más rápido como pueden ver aquí tiene muy buenas capacidades de relación peso potencia incluso la peor que serían 25 es muy muy buena y 42 es estupenda entonces va a ser un tanque verdaderamente rápido aquí podemos ver que el el misil guiado el misil antitanque creo que es un misil antitanque le pusieron por fin el nombre va a tener 560 de alfa como veíamos ya aquí arriba y va a ser un poco menos danino hacia los módulos y hacia la tripulación yo creo que este cambio es importante porque tenía el mismo daño que una munición alta explosiva sin ser una alta explosiva incluso como pueden ver la alta explosiva de este tanque también disminuyeron eso creo que eso era muy peligroso al fin y al cabo es un punto muy importante para la munición alta explosiva que tiene mucho más daño hacia los módulos etc y es un poco bueno que esto haya lo hayan disminuido porque aparentemente todo lo trataban de la misma forma todo disminuyó a 160 entonces ya nos estamos dando una idea de lo que va a ser el Sheridan sin duda es un tanque que suena bastante interesante y que simplemente por la mecánica de los lanzamisiles va a ser diferente completamente diferente nos va a permitir tener un desarrollo táctico diferente espero no sé qué tan balanceado vaya a estar pero espero no sea no esté completamente roto como vimos con los autorrecargadores italianos que ahorita vamos a ver de hecho el proyecto va a recibir unos cambios bastante significativos pero sin duda es uno de los tanques más dominantes en este momento el Grilla 15 siento eso el Grilla 15 por primera vez va a recibir una mejora y honestamente es una buena mejora pero esperaba algo mejor y es básicamente que va a aumentar el camuflaje mientras está quieto y mientras está en movimiento simplemente le aumentaron el camuflaje para que se den una idea pero aquí no sé muy bien en qué se basa el hangar de Blitz que es la página que estamos viendo no sé en qué se basa para hacer esto no sé en porcentajes cuánto vaya a ser esto digamos que cuando lo vemos en el juego directamente nos dice el porcentaje de camuflaje aquí no sé muy bien cuál sea el método pero podemos simplemente ver que de 1.45 a 1.86 tenemos .41 que sería pues un cambio bastante significativo de prácticamente un 25% aproximadamente simplemente por decir un número lo cual sería particularmente bueno para el Grilla 15 y también el camuflaje en movimiento aquí es muy significativo que creo que era algo que necesitaba este tanque porque creo que le falta un poco de amor digamos el FB215B va a perder un poco de puntos de vida lo cual se me hace bueno ya que después de conseguir los consumibles que tienen los británicos pesados y los americanos pesados creo que este tanque es realmente poderoso de hecho se ha vuelto muy competitivo y se puede utilizar en algunas situaciones de forma muy eficiente aquí vamos a ver el 121B el tanque premium enriquecido chino le van a aumentar básicamente el daño por minuto no hay nada más que decir ahí como pueden ver aquí va a aumentar aproximadamente 100 en todos los aspectos obviamente con algunos cambios dependiendo de la munición pero no creo que este haya sido un cambio necesario pero tampoco creo que sea un cambio particularmente significativo para este tanque tal vez lo hicieron un poco para que compita con el 121B y sea un poco atractivo porque el 121B en este momento es realmente poderoso sigo pensando que el 121B es mejor pero supongo que este es un tanque soviético con 350B de alfa lo cual es inexistente en el juego y yo sé que es chino pero estamos realistas del diseño de soviético el Fosh 155B van a disminuir ciertas capacidades pero no es precisamente no es un nerf como lo conocemos simplemente es un cambio en la dinámica y creo que era algo muy necesario el Fosh 155 desde que le dieron el autorecargador no el autorecargador el autocargador es realmente poderoso aquí podemos ver que van a disminuir el daño por minuto pero solo en 24 realmente este cambio de daño por minuto es mínimo pero el alfa va a cambiar de 640 a 560 y va a bajar digamos que el daño por cargador de 1280 que es una es mucho a 1120 este es un cambio simplemente para que no sea tan agresivo pero también podemos ver que por el cambio de daño por minuto tan pobre y el cambio de alfa como pueden ver aquí va a subir el bueno más bien va a disminuir el tiempo de recarga va a aumentar la capacidad de fuego entonces simplemente es una forma de hacerlo más viable no lo sé aquí podemos ver también este es un cambio mucho más importante creo yo y es la disminución de 960 de alfa en la alta explosiva a 680 esto si es un nerf como tal para que la alta explosiva no sea tan agresiva ya que podrias destruir griles en 7 segundos era impresionante simplemente podrias podrias llegar ver un grill dispararle 2 veces en 7 segundos y acabar con el y borrarlo del juego eso ya no se va a poder creo que esto también es un cambio necesario sobre todo teniendo un autocargador de este tamaño y como dije el Fosh 155 en este momento si esta roto no al nivel que muchos dicen sigue siendo un tanque que necesitas pensar para usarlo pero de esta forma va a estar un poco más balanceado ya que tanques como el grill a 15 incluso tanques pesados que se te ponían enfrente no podían hacer nada contra tus dos tiros y era realmente devastador aquí me llama la atención considerablemente que el daño por minuto en la alta explosiva antitanque haya subido esto no se por que sea no se puede que no hayan bajado el daño por minuto de este pero es la única razón por la cual yo vería un daño por minuto aumentar en la munición premium creo que la munición premium se va a mantener básicamente en 540 de alfa la munición normal va a tener 560 entonces aquí vamos a ver que utilizar la munición premium de este tanque va a ser básicamente mejor en todos los aspectos solo perdemos 20 de alfa pero vamos a ganar muchísima penetración esto creo que es algo que wargaming va a arreglar no estoy seguro al fin y al cabo esto es solo lo que podemos ver hasta el momento pero yo diría que tienen que disminuir también el alfa de la munición premium porque si no no va a tener sentido no disparar munición premium al fin y al cabo en blitz que es algo que world of tanks de pc no tiene es que la munición premium tiene mucho menos daño por minuto y que al utilizar munición premium básicamente estamos sacrificando daño por asegurarnos de penetrar los tiros entonces creo que aquí es algo que tienen que cambiar y yo creo que lo van a cambiar se me hace muy extraño no ver aquí un cambio el standard b un excelente tanque este excelente tanque italiano van a aumentar un poco la dispersión realmente no es un cambio muy significativo y también la dispersión al girar la torreta simplemente para hacerlo un poco menos preciso pero el cambio no es muy significativo este tanque va a seguir siendo un excelente tanque y aquí es lo que les decía el proyecto 65 va a recibir un nerf simplemente yo creo necesario el proyecto realmente es un tanque muy dominante en este momento vamos a perder mucha precisión no mucha precisión pero la suficiente como para que sea digamos notorio también el tiempo de apuntado va a disminuir básicamente todas las la precisión al movernos al rotar la torreta y al rotar el tanque vamos a perder algo de caballos de fuerza el tanque se va a doler un poco más lento y aquí básicamente es toda la pérdida que va a tener en cuanto a su este relación peso potencia y también la velocidad de giro en las orugas creo que esto era algo necesario para el proyecto y también me gusta que no son cambios tan drásticos no es que el tanque se vaya a sentir mucho peor simplemente se va a sentir un poco más nivelado lo cual yo lo veo bastante bien ahora vamos a ver aquí algunos cambios que vamos a ver en la armadura no voy a hablar de cada uno de ellos porque realmente hay muchos el T29 va a recibir aparentemente un aumento en la armadura y podemos ver tanques como el T22 creo que esto fue una de las cosas que más me llamó la atención pueden ver aquí en la parte de este de la del chasis frontal como pierde aquí y aquí pierde mucho de lo angulado que tenía y si se fijan baja más el chasis es como si se hiciera más grande creo que esto es simplemente para hacer que la armadura del T22 no sea tan incómoda y puede que a muchas personas no les gusten sobre todo los que pagaron mucho dinero por este tanque entonces aquí podemos ver que va a haber un cambio al T22 el KB3 va a recibir pues una disminución en la armadura aparentemente y podemos ver algo importante básicamente no el KB3 va a recibir un aumento en la armadura aquí básicamente el tanque perdón lo he estado diciendo al revés esto es el cambio y esto es antes aparentemente este va a recibir como una mejora en su en la angulación de la armadura que creo que era algo que habían hecho antes y que por eso el T22 se volvió un poco peor de lo que era pero no sé creo que realmente mejorar la armadura del T22 no tiene sentido el KB3 se va a volver una verdadera bestia porque van a mejorar la armadura frontal también algo que estaba viendo y que me llamó mucho la atención es el Panther y el Tiger 1 van a recibir una mejora hay que recordar que el Tiger 2 recibió una mejora considerable y también el Beca de Tier 6 el Beca pesado que llega al Tiger 1 recibieron mejoras en su armadura y se han vuelto mucho más competitivos el Tiger 2 realmente es una bestia en Tier 8 ahora y el Tiger 1 va a recibir una mejora en la armadura frontal va a ser verdaderamente interesante y el Panther también el Panther puede que se vuelva uno de los mejores tanques de Tier 7 debido a esta mejora porque como pueden ver no es solo la mejora en el chasis sino en la torreta y la torreta realmente podría volverse considerablemente fuerte el E75 también va a recibir unas pequeñas mejoras en la torreta unos pequeños dedazos simplemente para darle más armadura y el J Panther que básicamente tenía armadura de papel ahora va a tener una mucha mejor armadura y creo que se va a volver también un tanque muy competitivo el Black Prince aparentemente le van a mejorar esta pequeña placa que el Black Prince no deberían de mejorarle nada es un tanque realmente fuerte y el AT-8 que creo que sí merece que le mejoren la armadura porque es un tanque realmente malo el AT-7 un poco de lo mismo van a mejorarle un poco la armadura en los puntos débiles superiores el IS-2 chino también van a mejorar la armadura que creo que es algo también necesario y aquí podemos ver el Hori que va a ser el tanque japonés de Tier 10 que no sé muy bien cómo va a funcionar creo que va a ser un tanque de línea y creo que es la línea que vamos a ver después de la del Sheridan porque este tanque ya se está probando simplemente son algunos cambios eso es lo normal al fin y al cabo son tanques que están en prueba en fin estos son todos los cambios que tenemos realmente hay aquí también podemos ver que el T-25 un excelente tanque va a recibir una mejora el IS también una mejora general en su armadura simplemente estamos viendo que tanques que hace mucho que no tocaban y es algo que me gusta ver tanques que fueron los primeros tanques del juego y que al fin y al cabo antes no se enfrentaban a la cantidad de tanques premium que había están recibiendo mejoras simplemente para volverse más competitivos el T-29 me sorprende que le mejoren la armadura en el chasis porque el T-29 realmente no es que sea un tanque que deba de enseñar el chasis para empezar pero creo que son cambios buenos el del T-22 honestamente no estoy muy seguro de que vaya a ser porque no alcanzo como a comprender muy bien cual es el cambio supongo que ya lo veremos en el modelo directamente cuando salga al juego y pues si en general son tanques débiles el S-35 no es débil pero también el S-35 recibe un cambio muy muy pequeño pero son tanques débiles que se van a ver pues otra vez de vuelta en el juego sobre todo repito con la cantidad de tanques premiums que hay y tanques tan fuertes me gusta ver esto que están retocando modelos viejos y que están regresándolos a la vida por así decirlo y pues también me gusta ver los cambios en tanques que lo necesitaban como el cambio en el Foch me parece justo el cambio en el Grill me gusta el cambio en el proyecto me parece justo en fin me gusta ver este tipo de cambios ver que no se están olvidando de los tanques más emblemáticos del juego al fin y al cabo y pues yo creo que eso es algo bueno para variar espero les haya gustado este episodio de noticias ustedes que opinan de los cambios que vienen en la 6.7 les repito esto es algo que podemos ver este y de hecho es algo que está en el servidor de pruebas pero una vez que salgan al juego pueden ser diferentes esto no es digamos que de regla algo que va a pasar pero es una idea de lo que vemos que están haciendo podemos darnos una idea de lo que quieren hacer de lo que están cambiando en el juego y en lo que se están enfocando y creo que por lo menos en mi opinión están yendo por buen camino como siempre me gusta escuchar sus opiniones y sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego como siempre me gusta leer sus comentarios y si les gustó el video pueden darle like si no les gustó pueden darle dislike y agradezco a todos los miembros que hacen que este canal sea posible suscríbete Gracias por ver el video.